Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, para y pasa el lindón Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, para y pasa el lindón Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, para y pasa el lindón Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, para y pasa el lindón Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, para y pasa el lindón A vos que salvo en Australia, a vos que salvo en Australia, a vos que salvo en Alemania. Con el ritmo sin tu la rodilla, el piso va a ir pa' sonido. Con el ritmo sin tu la rodilla, el piso va a ir pa' sonido. mi gente, no favorece el sol, tu rociado y el calor, no puede estar mejor, su, 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 no pesa como como pa, como pa, como pa rumpear, no al baila en lo caliente, de mal y de frente, no favorece el sol, tu rociado y el calor, no puede estar mejor, como pares la desmarril de 40 años, en la duda solo, en suLEMATil de 40 años, ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!